O sea, tío, ¿y tú qué vas a pedir? Pero, Shash, era algo súper delicioso. ¡Órale, tío Rayito! ¿Están listos, chicos? Porque el día de hoy los voy a estar consintiendo. Les voy a estar diciendo que sí, a todo por 24 horas. Sí, sí, 24 horas. ¡Ay, Chuckles! ¡Esta idea me gusta! ¡Órale, esto está muy bueno! ¡Ya sé qué voy a pedir! Yo también voy a pedir cosas muy legales. Y algunas de ellas. ¿Estás lista, pandita? Sí, empieza. Bien. Ven, ya. ¡Ay, Chuckles! Yo también quiero un masajito. Sí, pero espera, espera. ¡Madre, y en TikTok encontré una canción que te voy a cantar! A ver, ¿cuál es? ¡Qué felicito! ¡Qué bien me cuidas! ¡Me peinas, me cuidas! ¡Me abrazas, me cuidas!